En esta oportunidad yo quiero traerles un tema muy interesante que es la punta de lanza de toda estrategia de diferenciación. El curso al que voy a hacer referencia tiene que ver con los servicios, con la atención al cliente. Este curso va a tocar todo lo que tiene que ver con gente, procesos, estrategia, porque esto es parte fundamental de una estrategia de diferenciación entre las empresas que trabajan en cualquier sector. El servicio es lo que hace la diferencia entre un sector y otro, y entre una empresa y otra dentro de un mismo sector. Soy Luis Fernando Bringa Segúsquiza, docente del Centro de Educación Continua de la Universidad Continental. Cuando uno aborda el tema de atención al cliente, aborda por lo general cinco grandes temas. La gente es fundamental en la entrega del servicio y la entrega de valor. Si la gente no está comprometida con la visión, con un código de ética, con la filosofía de la corporación, definitivamente lo que va a entregar va a ser su mejor esfuerzo, pero no necesariamente lo que la organización quiere que entregue. A veces el mal servicio se da porque la gente no sabe lo que la empresa quiere que ellos entreguen al mercado. Evidentemente, si en la casa no hay orden, yo no puedo mostrar orden fuera de la casa. ¿Se entiende? Si la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, va a mostrar su mejor esfuerzo y no necesariamente lo que tiene que hacer. Los procesos son pequeños subsistemas dentro de un gran sistema. En los procesos está la tecnología, en los procesos antes de la tecnología está el orden, la secuencia en la que las cosas se tienen que dar. Pero cuando trabajamos con gente y procesos, evidentemente la gente no puede ser tan estandarizada como lo pueden ser los procesos. Así que los procesos acompañan a la gente. Un mapeo de procesos es fundamental en esta parte. Cuando uno, para que lo entienda mejor, visita un hotel, los procesos que ve son los del counter, esos son visibles. Lo que usted no ve es cuando llega a su cuarto y encuentra de pronto fruta en la refrigeradora, el aire acondicionado listo, los sanitarios y todo lo que debe ser parte de la habitación en un orden perfecto. Usted dice, ¿y esto? ¿Verdad? Esa fue una reserva previa. Eso es la parte invisible. Mapear un servicio para poder tener estándares de calidad mejores es poner en un plano lo visible y también lo invisible del servicio. Y entonces el cliente siempre se sentirá satisfecho cuando es visto o cuando no es visto dentro de la habitación, por ejemplo en el caso del hotel. Un tercer enfoque tiene que ver con la metodología que vamos a usar. La metodología tiene las siglas ISMI, que son las siglas en inglés del Instituto de Marketing y Estandarización de Servicios de Calidad. La metodología ISMI recoge algunos modelos, por ejemplo el modelo del profesor Jan Carlson. Él básicamente refiere los momentos de la verdad como aquellos momentos en los cuales el cliente experimenta algo con una organización. Una empresa que quiere entregar una buena calidad de servicio, una buena atención al cliente, tiene que tener un inventario de sus momentos de la verdad. Es decir, tiene que saber por qué etapas pasa el cliente para finalmente comprar lo que la empresa le está ofreciendo. Desde la llamada telefónica hasta el contacto presencial. Yo hoy, por ejemplo, cuando llegué acá me atendió gentilmente una persona, me dijo, esta es la cochera donde usted puede cuadrar el auto. Cuando llegué a recepción y me atendió, sí, espérese, señor, ahorita lo atienden, siéntese aquí. La empresa tiene que tener inventariado todos los lugares por donde el cliente va a caminar, va a pasearse virtual o presencialmente en la organización. Esa metodología es una metodología que va acompañada de casos, es una metodología muy bonita. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes va a llevarse un paquete de herramientas muy poderoso cuando entremos a la metodología ISMI. Para cerrar el contenido del curso tenemos que hablar de estándares de calidad e indicadores de desempeño. Uno no puede entregar la calidad que se le antoja, nosotros debemos entregar la calidad que el mercado espera recibir. Solo de esa manera ellos nos van a recomendar y van a seguir consumiendo nuestro producto, nuestro servicio. La calidad la define el mercado, no se olvide usted. Y es el mercado el que finalmente nos dice cuál es el sabor, cuál es el tamaño, el momento en el cual él desea ese producto o ese servicio. Nosotros estamos llamados a entregarle ese nivel de calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con indicadores de gestión o KPIs. Y usted se va a llevar a casa una caja de herramientas en las cuales van a ir los KPIs, los indicadores de desempeño que su sector, su empresa necesita entregarle al cliente para que el cliente lo diferencie de sus competidores. En eso va a estar la clave de la estrategia final. No olvidemos que atención al cliente es parte de una estrategia llamada diferenciación. Y la diferenciación la hacemos, recuerde usted, con gente, con proceso, con una metodología adecuada como es la ISMI y finalmente con calidad y estándares de desempeño. Concluyendo, este es un curso que toda empresa o todo profesional que se precie de estar ofreciendo algo en el mercado necesita. Porque este curso marca una estrategia llamada diferenciación. Hoy mucha gente habla de diferenciación pero no la cuantifica, solo la cualifica. Nosotros solamente podemos hablar de diferenciación si estamos entregando algo que podemos medir. Kaplan y Norton decía, usted si no puede medirlo no puede administrarlo, si no puede administrarlo no puede gestionarlo. Pues usted con este curso va a poder gestionar mejor la calidad de sus servicios y la atención a sus clientes. Queda cordialmente invitado a participar del curso de calidad y atención al cliente en el Centro de Educación Continua de la Universidad Continental. Soy el profesor Luis Fernando Obringa Segúsquiza y los espero. Gracias. 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 Gracias.